Hoy vuelvo a la vida, ya me olvidé de ayer Las lluvias se marcharon, sol empieza a nacer No, no queda nada de ayer, no queda nada, ni un te amé No queda nada, me olvidé de tu cariño, no queda el resto y fue No, no queda nada de ayer, no queda nada, ni un te amé No queda nada, me olvidé de tu cariño, no queda el resto y fue Na, na, eres el de ayer Na, na, todo ya se fue Me hice superar cuando pensaba en verdad que yo nunca te podría olvidar De llorar ya me cansé y de día me olvidé, pero ¿sabes qué? Hoy vuelvo a nacer, hoy vuelvo a la vida A salir con mis amigas a parecer amanecidas Que la música les diga, que nada podrá pararme Ya nadie va a detenerme, que yo tengo el control, el control de mi vida Hoy vuelvo a la vida, a salir con mis amigas a parecer amanecidas Que la música les diga, que nada podrá pararme Ya nadie va a detenerme, que yo tengo el control, el control de mi vida Na, na, hoy nos vamos a perder Na, na, hasta el baile No queda nada de ayer, no queda nada, ni un te amé No queda nada, me olvidé de tu cariño, no queda el resto y fue No queda nada de ayer, no queda nada, ni un te amé No queda nada, me olvidé de tu cariño, no queda el resto y fue Voy a cruzar, goodbye, no me llames más No me digas que me anhelas por mí, puedes regresar Pero no me busques más, no me pienses en rogar Que yo estoy mejor sin ti, no me vuelvo a equivocar No, fuiste el error que me llegó a lastimar No, hoy estoy mejor sin ti, no me vuelvo a equivocar No queda nada de ayer, no queda nada, ni un te amé No queda nada, me olvidé de tu cariño, no queda el resto y fue No queda nada de ayer, no queda nada, ni un te amé No queda nada, me olvidé de tu cariño, no queda el resto y fue No queda nada, no queda nada, no queda nada, no queda nada, ni un te amé Vino, 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 si te vas, otro vino Karen Sánchez Bioquímico musical Laboratorio secreto The New Boys A.V. y Mike Cuba Los del momento Kai Music, The Family Inc Esto es Millenium Garden Sánchez Muah Los del momento 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 Los del momento